Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y este episodio es muy especial porque como veis no estamos en el mismo setup de siempre sino que estamos en el Google IOConet, en el Creators Studio que nos han dejado para grabar este episodio tan especial y traigo un par de invitados. Tenemos a Gema y a Sergio que ahora les dejaré presentarse y vamos a hablar sobre un poco qué estamos viviendo aquí en estos días, lo que supone ser Google Developer Expert y también cómo vemos el futuro y la evolución del desarrollo Android. Así que nada, lo he dicho. Muchas gracias por venir a este episodio tan especial y si queréis iros presentando para que os conozca la audiencia. Muchas gracias por invitarnos también que la verdad que estamos encantadísimos de estar aquí. Mi nombre es Gema, así como carta de presentación llevo dedicándome a Android como 14 años de mi vida y me gusta mucho hablar de las cosas que voy aprendiendo en mi día a día y compartirlas con el resto de la comunidad y colaborar lo máximo posible. Muchas gracias Antonio también por la invitación. Me llamo Sergio y bueno, también llevo desarrollo de Android por unos 10 años y bueno, me gusta mucho compartir lo que aprendo y por eso estamos aquí. Qué bueno. ¿Y qué estamos haciendo aquí estos días? ¿Queréis contar un poco cómo funciona esto? ¿Qué recurrencia tiene un poco la experiencia que tengáis de todo ello? Bueno, para mí la parte más importante de todo esto es que hablamos con otros desarrolladores y desarrolladoras que normalmente no vemos en nuestro día a día físicamente y luego el poder tener acceso de primera mano a todo lo nuevo que ha sacado Google en el último I.O. Es como un I.O. pero más regional, en plan de Europa, es como un recap europeo, ¿no? Y poder hablar con los equipos de Google, poder pues dar feedback, entonces es muy interesante desde el punto de vista de desarrollo. Yo coincido totalmente con Gemma el networking, ¿no? O sea, encontrarte con otros desarrolladores que normalmente no ves, que has oído hablar de ellos, les sigues a lo mejor y bueno, también las conexiones que tenemos con Google aquí para hacer preguntas directamente y también para saber qué están desarrollando y qué herramientas nos van a ofrecer en el futuro. Sí, un caso muy claro además está en esta mesa porque con Gemma sí que he hablado otras veces, pero contigo, Sergio, es la primera vez que nos vemos en persona y que es genial poder tener estas oportunidades de conocernos y desvirtualizarnos que al final también ayudan mucho. ¿Y desde cuánto tiempo lleváis siendo Google Developer Expert? Bueno, pues yo creo que fue en 2022, en el verano 2022, es decir, como dos añitos, o sí, 2022. Y bueno, la verdad es que súper agradecida de estar en el programa porque bueno, pues te da pues como más visibilidad, ¿no? Y todo eso que hablábamos, ¿no? De pues podemos compartir, podemos hablar de nuestras experiencias con el ecosistema de Android y demás, pues siendo Google Developer Expert es mucho más sencillo, tiene más acceso a las cosas nuevas y a poder contarlas en más sitios, ¿no? Y luego, bueno, conoce, tiene más acceso a lo que comentábamos, networking, conocer otros desarrolladores y desarrolladoras, aprender de ellos, está genial. Yo llevo desde el final del año pasado, o sea, desde el 2023, noviembre, creo. O sea, no mucho, pero bueno, ha sido una gran experiencia, sobre todo yo creo que porque puedes acceder, bueno, lo que he dicho, tienes como acceso a herramientas que están desarrollando, puedes dar feedback, accedemos a ciertas herramientas antes que los desarrolladores y bueno, para mí eso es lo más importante, que actuamos como un puente, ¿no? Las soluciones que Google plantea, ellos no saben cómo se implementan en las empresas, en las aplicaciones y nosotros somos como ese enlace, ese puente que falta. Sí, es genial, porque es un poco lo que haríamos, incluso aunque no fuéramos Google Developer Expert, ¿no? Pero bajo un paraguas que nos ayuda también a poder potenciar más ese mensaje y que llegue a más gente. Y entiendo, Sergio, por volver por tu lado, que tu introducción dentro del mundo de los GDS ha sido por el tema de Testing, ¿no? Si nos quieres contar un poco en lo que has estado centrado, que es interesante. Sí, bueno, la verdad que en Testing en general he estado últimamente más enfocado en Screenshot Testing, que ahora está bastante, o sea, es bastante popular y bueno, también he estado en el Early Access Preview de este tool que ha lanzado Google hace muy poco, o sea, en contacto además con José al CRK, que es el lead de Testing y bueno, tres Early Access Preview, he dado siempre feedback, he encontrado siempre alguna cosilla y me ha gustado mucho trabajar con José en este caso. Y es precisamente una de las razones por las que creo que merece la pena ser GD. Y si quieres, centrándonos un poquillo en eso y entrando ya en qué vemos en el futuro del desarrollo Android, tanto en el futuro cercano como en el lejano, a la base del tema de la nueva herramienta de Screenshot Testing, ¿por qué crees que es importante el Screenshot Testing y qué hueco viene a ocupar esta nueva herramienta? Yo creo que el uso principal de Screenshot Testing es sobre todo, bueno, que en Android hay muchas configuraciones, tienes el light, dark mode, tienes también distintas font scales del tamaño de la letra, muchas, muchas cosas y creo que eso lo automatiza de una forma bestial, o sea, escribes un test, lo parametrizas y obtienes un Screenshot por cada una de esas configuraciones y creo que eso es un hueco que hasta ahora no ha estado cubierto por ninguna otra herramienta y el Screenshot Testing lo hace, además, sobre todo, esta herramienta, al igual que hay otras, pero bueno, me enfoco en esta, no necesita un emulador, o sea, todo corre muy rápido, obtienes feedback muy rápido, que es básicamente lo que necesitamos con desarrolladores, ¿no? Sí, porque esta parte funciona un poco más con las previews, ¿verdad? Más que con, haces una preview de Compose o, bueno, no sé si en XML funciona o no, pero el... Hay un truco, pero, o sea, realmente puedes usar el Android View en un XML, o sea, tienes una View normal de XML y lo puedes, como, efectivamente, un Android View lo metes ahí dentro y entonces sí que lo puedes hacer, es que en sus canales. Interesante. ¿Y en qué estás centrado tú últimamente? Bueno, pues yo he estado rondando por ahí en plan de, bueno, ya sabes, en plan tema de arquitectura y demás, pero últimamente me ha picado el gusanillo de la IA, entonces estoy, pues, experimentando con los nuevos SDKs que ha puesto Google a disposición, como, por ejemplo, el Edge de Gemini, para poder usar eso dentro de tu app. Y, bueno, pues, poder elaborar prompts y demás y traer todo el poder, ¿no?, de esa funcionalidad. Entonces, ahí estoy, ahí estoy haciendo algunas cosillas para ver, para ver qué potencial podemos sacar, ¿no? Que creo que es mucho. Sí que es verdad que en estos días, tanto en el Google IAO como aquí en el Connect, solo escuchamos hablar de IA prácticamente. ¿Cómo crees que la IAO puede cambiar a nosotros como desarrolladores en general, como las herramientas que utilizamos en el día a día, tanto a nivel de usuario, qué experiencias podemos aportar en las aplicaciones? Bueno, yo creo que, es verdad que no a día de hoy, pero creo que tiene muchísimo potencial en el futuro. Lo veo como una herramienta, y voy a decir, igual me paso, pero democratizadora, en el sentido de que, por un lado, en lo que es la experiencia del desarrollador, pues, nos ayuda a mejorar cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? No nos van a reemplazar eso, ya lo aviso, por ahora no nos van a reemplazar, pero sí que nos ayuda, y a lo mejor a personas que hubieran tenido una barrera de entrada más importante, ¿no? Por eso digo lo de democratizar, pues, les ayuda a que esa barrera sea más sencilla, ¿no?, de empezar a usar Android. Y luego, por otro lado, también lo veo como esa herramienta democratizadora para el futuro, pues, para poder implementar casos de uso que a día de hoy, pues, o necesitabas un gran despliegue de recursos y de medios para poder llevarlos a cabo, ahora con la IA es mucho más sencillo, ¿no? Una de las apps, por ejemplo, que he hecho de prueba es una app que es para, tú vas a visitar un lugar y quieres, pues, saber qué historia tiene ese lugar detrás, ¿no? Es que tengo dos hijos, entonces, siempre los llevo a sitios turísticos y me dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién vivía en este castillo? Entonces, una de las pruebas que estoy haciendo es eso, una herramienta para, pues, ayudar a crear esas historias, ¿no? Y, bueno, cuando intento imaginar cómo sería si no tuviera la IA generativa, ¿no?, detrás, sería no el doble de esfuerzo, sino muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que para poder aplicar estas cosas en producción, pues, todavía tienen que pasar muchas cosas, ¿no? En plan, por ejemplo, desde mi perspectiva, pues, la tecnología se tiene que abaratar un poco para llegar al gran público, pero creo que eso va a abrir muchas puertas a muchas cosas que hoy en día ni siquiera nos imaginamos porque no son posibles. Sí, pero que vamos por ese camino, ¿no? Porque cada vez que sale una nueva versión de las inteligencias, aumenta su optimización, por tanto, menos costes de máquina, y eso supone también que bajan bastante los precios. Sí, sí, sí. Es más, yo creo que hemos vivido ya ese proceso con muchas cosas a lo largo de la historia de la tecnología y yo espero que ocurra también con la IA. Qué bueno. Y hablando así a nivel más general, ¿cómo creéis que va a evolucionar el desarrollo de Android? No solo debido a la IA, sino a, bueno, pues, nuevos elementos que están entrando. Por ejemplo, podríamos hablar de Colding Multiplatform o la típica batalla con Flutter. ¿Cómo veis el futuro del desarrollo móvil en general y de Android en particular? Si quieres, Sergio, tú. Sí, yo, a mí lo que me gusta, lo que estoy viendo, es que están haciendo que sea más fácil crear código, ¿no? Antes, por ejemplo, con las views, tienes que escribir mucho más código que con Compose, por ejemplo, y eso lo hace más simple. A mí me encanta el código cuando es simple. O sea, es algo que con los años de experiencia dices, buf, lo que he hecho antes y ahora ves que las cosas son muy sencillas. Y creo que está yendo en la dirección correcta, tanto Colding, no solo con Compose, sino también con las nuevas versiones de Colding, como Colding 2.0, como Android en general. Con Multiplatform ahora no tienes que escribir el mismo código dos veces, o sea, es que estamos yendo por el camino correcto, en mi opinión. Sí, yo veo, sobre todo con Colding Multiplatform y las nuevas librerías que están migrando de Android, que un desarrollador Android sin muchos más conocimientos puede empezar a escribir Colding Multiplatform y desplegar fácilmente en iOS, en web, en escritorio, que a lo mejor luego queremos las interfaces nativas y podemos llegar a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor para eso sí que tenemos que apoyarnos en alguien que tenga más conocimientos de otras tecnologías, pero que para empezar la barrera de entrada se está volviendo muy baja gracias a que todo lo que utilizamos, todas las herramientas que utilizamos en nuestro día a día en desarrollo Android, las podemos utilizar en Colding Multiplatform sin ningún problema. Tema de Compose, por supuesto, pero los ViewModels, ahora Room, tenemos todas las herramientas que utilizamos en nuestro día a día prácticamente a disposición de Colding Multiplatform. Total. ¿Y habéis empezado a investigar un poquillo sobre esos temas o lo veis en vuestras empresas que se está empezando a adoptar o cómo lo veis el tema de Multiplatform? Todavía, por lo menos en mi entorno no, pero sí es algo que me gustaría ir viendo, ¿no? Porque yo creo que estoy totalmente de acuerdo que ese es el futuro de Android y del resto de plataformas. Yo estuve en un proyecto, bueno, dos meses, o sea, entre medias y ahí estuvimos aplicando Colding Multiplatform y, bueno, al principio he de decir que los desarrollos de iOS eran un poco, no querían usarlo, por así decirlo, pero bueno, lo bueno es que ellos podían coger tickets, por ejemplo, que eran sobre el business logic, ¿no? Entonces, eso ayuda también a desarrollar de forma más rápida. Sí, o sea, yo creo que, como he dicho, es el futuro y me gustaría probarlo en otros proyectos. En mi empresa actual, en la que trabajo, también han mencionado que les gustaría que en algún momento también lo adoptásemos, pero bueno, creo que hay bastantes cosas que hay que cambiar primero. Pero bueno, eso es otro tema, sí. Sí, al final, pues la curva de introducción en los proyectos puede ser compleja, sobre todo en aplicaciones de producto como Scabify, por ejemplo, pues es un poco más complicado, ¿no? Si empiezas un proyecto desde cero te lo puedes plantear mejor, pero bueno, la verdad que sí que está cogiendo bastante rodaje. Nos mencionaban por aquí, si no he entendido mal que con Cold Multiplatform ya va a alcanzar versiones estable, así que vamos a ver cosillas muy interesantes a futuro. Y relacionado con este tema, pero un poco ampliándolo más, ¿pensáis que vamos a llegar por fin a un futuro en el que las aplicaciones móviles sean realmente multiplataforma? Hemos visto muchos intentos de todo esto en el pasado, pero nunca llegan a terminar de cuajar. Quizás Flatter ha sido la que más ha conseguido democratizar este concepto, pero hay muchos proyectos que van por ahí, ¿no? Cold Multiplatform por un lado, pero el otro día había otra tecnología que no recuerdo cómo se llama, que era desarrollar todo en Swift con SwiftUI y automáticamente transpilaba con Post. Entonces, como que hay muchos intentos de conseguir esto, pero parece que nunca llegamos a la solución perfecta. ¿Creéis que nos estamos acercando, al menos? Yo, de todas las que he vivido, yo creo que es la más cercana que ha estado, porque yo he vivido la Fongaup Córdoba. Y sí, creo que sí es el camino, lo que pasa es que habrá que lucharlo, porque no va a ser fácil, lo que comentaba él, que puede haber cierta resistencia. Pero sí, yo confío y creo que va a ir por ahí los pasos. Yo creo, desde mi punto de vista, es la más flexible, porque siempre puedes optar por hacer algo en iOS o hacer algo en otra tecnología, ¿no? Y eso con Flatter no lo tienes, que tiene sus casos específicos para ciertas aplicaciones que totalmente tiene sentido hacerlo en Flatter y no en Multiplatform, pero además Multiplatform está teniendo el soporte de JetBrains, son dos compañías, eso yo creo que también tira mucho, mi opinión personal, claro. Sí, la verdad que estamos viendo esa evolución. Yo creo que con el Multiplatform, donde se va a centrar más, aunque tengamos la opción de hacer la UI con Compose, yo creo que donde se va a centrar más es en que podamos tener UIs nativas y de forma muy sencilla compartir la lógica de negocio y ahí es donde le veo mayor valor. No sé si concordáis con eso. Totalmente. Y en cuanto a desarrollo, volviendo un poco a la inteligencia artificial, ya que es un poco el tema más movido por aquí, no sé si habéis intentado probar ya el asistente de Gemini en el Android Studio, cómo lo habéis visto, si os soluciona la vida o usáis cualquier otra herramienta. Yo todavía no, yo uso Copilot por ahora, no estoy diciendo que sea mejor, pero por ahora me ha funcionado bastante bien. Es verdad que todavía no le he dado su oportunidad a Gemini. Después de lo que he visto hoy, igual voy con ellos. Nosotros lo tenemos prohibido en la compañía por protección de datos, pero bueno, yo uso ChatGPT, que eso no lo tenemos prohibido. Y bueno, ayuda, pero no solucionan los problemas. Lo que decía antes Gema, que bueno, vamos por el camino correcto, te ayuda, pero ya, está muy democratizado. Sí, yo creo que a día de hoy funciona más como un autocompletado inteligente, que te ayuda a ahorrar muchísimo tiempo en escribir código, que ya sabes lo que vas a escribir, pero tienes que mover los dedos. Gracias a estas herramientas nos simplifica mucho. Y lo bueno de Gemini dentro de Android Studio es la integración que tiene con el propio IDE, que es verdad que, bueno, poco a poco van dando sus pasos, pero que yo creo que en el futuro puede ser interesante por todo. Hoy veíamos no solo que te ayuda a autocompletar código, sino que a lo mejor te sale un error en el Logcat y le puedes dar al botón para que te ayude a solucionarlo, o esa integración que seleccionas un trozo de código y le puedes añadir un pron para decirle, pues oye, hazme esto más idiomático, ¿no? Sí, sí, sí. Este tipo de cosas, si lo optimizan especialmente para desarrollo Android y le añaden conocimiento propio de lo que es el desarrollo Android y Colding, yo creo que nos puede ayudar mucho en el futuro. Y bueno, por ir un poco cerrando el tema, pues, ¿qué proyectos tenéis así para futuro? ¿Dónde os veis? ¿Tenéis nuevas ideas que ir sacando de aquí en adelante? Bueno, yo sé que Gemma tiene algo que no sé si quiere contar aquí. Si quieres lo cuento, lo cuento. Bueno, yo justo acabo de terminar un proyecto que es mi primer libro de desarrollo de Android y bueno, la verdad es que tengo dos hijos y ha sido como tener un tercero, por todo lo que he supuesto, y bueno, la verdad es que estoy súper ilusionada con, primero, con la experiencia que he tenido escribiéndolo y bueno, y con ver, ¿no? Si ayuda a otros desarrolladores y desarrolladoras, pues, a conocer más Android, a ver Android aplicado en tres aplicaciones prácticas que usábamos todos en el día a día. Entonces, ahí... ¿En qué tipo de público está enfocado? ¿Más principiante? Sería como para medio, ¿no? En plan de, ya conoce Android, conoce lo que es el framework, conoce las cosas básicas del framework. Entonces, ya a partir de esa base, pues, va construyendo sobre eso. Genial, pues, esperemos que vaya muy bien. Ya nos irás contando. Y tú, Sergio, ¿estás enfocado a la...? No, ahora en open source, básicamente, y seguiré con ello. Y, bueno, me gustaría hacer no solo screenshot testing, que es por lo que la mayoría de la gente me conoce, sino un poco más testing en general, que es mi especialidad. Y, bueno, algún blog post va a caer seguro, no solo open source. Genial, pues, no tenemos mucho más tiempo. Muchísimas gracias por haber venido y por compartir vuestros pequeños tips sobre cada uno de los temas que más domináis. Y, nada, espero que hayáis disfrutado de pasar por aquí. Y, de nuevo, muchas gracias por estar hoy aquí. De nuevo, muchas gracias a ti también. Muchas gracias a ti, Antonio. Y a los que nos estéis viendo, también muchísimas gracias por ver este podcast un poco más corto de lo habitual. Y, como ya sabéis, hemos cerrado esta temporada, pero en septiembre, octubre, volveremos con más episodios. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!